Último tramo de nuestras agronoticias de hoy, la fragilidad económica de Brasil podría implicar un redireccionamiento comercial para nuestro país, según advirtió la Unión de Exportadores. Recientemente los economistas incluyeron a Brasil junto con un grupo de países que presentan cierto grado de fragilidad financiera. Es que la incertidumbre política que suponen las nuevas elecciones, la inflación y la pérdida de competitividad, son factores que determinan la inestabilidad económica de la Nación Norteña. Según advierten los exportadores uruguayos, de consolidarse esta tendencia en el 2014, podría haber un redireccionamiento parcial de nuestras exportaciones. Cabe destacar que ya existen indicios de cierto giro comercial, ya que en el último tramo de 2013, las solicitudes de exportación hacia Brasil cayeron 13% respecto al año anterior. Los países emergentes están en principio más preparados para enfrentarse a un cambio del contexto internacional. Tienen tipo de cambio flexible, tienen más reservas, tienen una mejor gestión de los riesgos a nivel financiero, pero hay algunos países que están viéndose como más frágiles, entre ellos Brasil. Brasil, Turquía, India, Indonesia y Sudáfrica son los mencionados por algunos bancos de inversión internacionales como los frágiles 5. Y bueno, Brasil está entre ellos y eso no es una buena noticia para Uruguay. Brasil tiene algunos problemas de saldo de cuenta corriente negativo, está teniendo menores niveles de reservas, aunque todavía son importantes, está teniendo problemas de inflación, incertidumbre a nivel político. O sea, hay un montón de factores que están generando cierta fragilidad que hay que llevarla con atención.